Hola. Buenas noches. Me llamo Juan Dharma. Y soy psicólogo y experto en hipnosis. Así que si quieres, te voy a acompañar en una relajación tranquila y profunda, para que puedas soltar todas las tensiones del día, olvidarte de las preocupaciones y sentir verdaderamente que ha llegado tu momento para descansar. Sí, ya sé que hay cosas que a veces nos preocupan y que se nos quedan dando vueltas en la cabeza. Y por eso es importante que ahora te des cuenta de que darles más vueltas durante la noche no te va a ayudar a resolverlas. De hecho, es al revés. Varios estudios han demostrado que cuando desconectamos de un problema que nos preocupa, cuando somos capaces de decirnos a nosotros mismos, bueno, esta cuestión está aquí. Pero ahora la voy a dejar al margen, como si dejara un pastel o un pan reposando. Y más adelante, en otro momento, tal vez mañana, volveré a solucionarlo. Pues bien, como te decía, varios estudios han demostrado que si hacemos esto, no solo vamos a descansar mejor, sino que además, así es como se nos ocurren las mejores ideas. Así que hoy te invito a hacer precisamente esto. Y para ello, puedes imaginar, con los ojos cerrados, que anotas en un cuaderno las cuestiones que suelen quitarte el sueño. Simplemente escribe un par de palabras o una frase corta para cada una de ellas. Y cuando hayas terminado, cierra ese cuaderno en tu mente siendo consciente de que ahora te vas a dar un descanso. Ahora es tu momento para descansar. y repite en tu mente, mañana pensaré en todo esto. Ahora es mi momento para descansar. y por eso me permito desconectar. Tengo derecho a perderme en la imaginación de mis sueños. Me siento tranquilo o tranquila. Cada vez que cierro los ojos, desconecto del mundo exterior y me permito relajarme. y me permito relajarme. Inspirar profundamente. y al expirar, soltar toda la tensión con el aire. Ahora puedo descansar. Ahora puedo descansar. Pensando en una hermosa playa. Las olas acarician lentamente la orilla. Y el sonido del mar, tan relajante, me ayuda a distraerme. Disfrutando de una brisa agradable. Acariciando mi piel. Acariciando mi piel. respirar feliz. Respirar feliz. Respirar feliz. más y más profundamente. Con cada respiración. profundamente en mi interior. Siento calma y tranquilidad. Porque estoy a gusto. Simplemente respirando. Pensando en esta playa. La suave arena. Bajo mis pies. y el sonido del mar. Acariciando mis oídos. Ayudando a relajarme. Más y más. Y más. Y más profundamente ahora. Sintiendo paz. En el interior. De mi mente. Aquí dentro. Me siento a salvo. Y puedo descansar. tranquilamente. Tranquilamente. En mi interior. Olor. Más profundo. Olor. Más profundo. Un lugar seguro, donde solo estoy yo. Disfrutando de la relajación, como si estuvieras flotando entre nubes esponjosas. El cuerpo libre, la mente en calma. Blancas nubes esponjosas. Ayudándote a descansar. Flotando en tu interior. Entre suaves nubes de algodón. Como si pudieras abrazarlas. Y sentirte bien. Un calorcito suave y agradable. Recorriéndote por dentro. Haciéndote sentir bien. A gusto. Entre nubes protectoras. En las que puedes tumbarte a descansar. Dejar que te lleven flotando al tranquilo mundo de tus sueños. Flotando sobre un arco iris. Montañas nevadas de cuento. Y divertidos bosques. Con árboles de colores imposibles. Un roble rosado. Un roble rosado. Manzanos morados. Con curiosos frutos dorados. Un hermoso paisaje para explorar. Caminos. Hechos con piedrecitas plateadas. Que producen diversas notas musicales. Cuando caminas por ellos. Caminos. Un apacible bosque de cuento. Donde todo está bien. Donde cada rincón maravilloso. Es un tranquilo mundo. Para explorar. Ríos. Que acaban en saltos de agua multicolor. Dando lugar. A un lago arco iris. En el que bañarte. Y disfrutar flotando. Las aguas acariciando tu cuerpo. Mientras miras al cielo. Feliz. De ver esas nubes. Esponjosas. Flotando. Flotando. Tranquilamente. En el cielo. Con la suave brisa. Que las va moviendo. Que las va moviendo. creando bonitas formas. En el cielo. Esa. Parece un hermoso. Un hermoso. Y tranquilo gatito. Sonriendo. Aquella. Tiene forma de palmera. Es divertido descubrir. Todas las formas. que las nubes van formando. Esa parece un tobogán de agua. Aquella. Un perro muy serio. Con un sombrero de copa. Y una. Aplausos. Un perro. Y aquellas otras nubes parecen formando una especie de isla desierta. Siguen pasando nubes con divertidas y curiosas formas. Mientras tanto, si quieres, puedes explorar el tranquilo bosquecillo de árboles multicolores. Estos tienen el tronco blanco y las hojas rojizas. Hay árboles cargados de flores amarillas. También hay otros plateados que suenan como campanitas. Cuando la brisa acaricia sus ramas. Enormes árboles, granate oscuro. Con frutitos blancos. Aquí y allá. Entre sus hojas. Pequeños arbustos dorados. Que suenan como cascabeles. Si los agitas al pasar. Un precioso bosque multicolor. Acariciado por la brisa. Que produce tintineantes sonidos. Al pasar entre los árboles. Mientras vas llegando a una bonita cabaña. Al borde de otro lago multicolor. Está hecha con la madera de todos los árboles del bosque. Así que tiene tablones rojizos. Verdes. Amarillos. Lateados. Rosados. Y de todos los colores del bosque. Una bonita cabaña de madera. Una bonita cabaña de madera. Puedes pasar mientras se va poniendo el sol. Y descubres las enormes ventanas de cristal en el techo. A través de ellas puedes ver cómo van apareciendo las estrellas. Y tumbándote en la mullida cama. Es un hermoso espectáculo para disfrutar. Estrellas. 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 Y los diferentes tonos de luz que emite cada estrella. Tan a gusto, observando las estrellas. Mientras van apareciendo más y más. Disfrutando de sus brillos. Puedes sentirte a gusto. Dejando que tus ojillos se vayan cerrando. Mientras las estrellas brillan a tu alrededor. Como si estuvieras flotando. Entre luces de colores. A gusto. En tu interior. Luces protectoras. Haciéndote sentir bien. Disfrutando de sensaciones agradables. Puedes. Disfrutar. Soñando a gusto. Disfrutando. Disfrutando. Disfrutando de sensaciones agradables. Contento. Esoñando. Soñando. Amén. Amén.